Música Bueno amigos, pues nos encontramos en la Consejería de Agricultura, Canadería y Pesca del Gobierno de Canarias y se encuentra con nosotros nuestra consejera Alicia Manostende y con ella vamos a charlar un ratito para conocer la última hora y lo que se ha venido haciendo en materia del sector primario Creo que vamos a hablar mucho de La Palma porque claro, ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo para remontar las afecciones del volcán pero tendremos temas de calado a nivel regional también Vamos a saludarla que será lo primero de todo Alicia, buenos días Hola, buenos días Bueno, ayer mantenías una reunión con las organizaciones profesionales agrarias dentro de esas reuniones periódicas que se suelen hacer para conocer un poco esos objetivos, esas peticiones de las organizaciones profesionales agrarias y también aportar la información de lo que estáis haciendo en la consejería Sí, son esa ronda de reuniones periódicas que hacemos tanto con organizaciones agrarias pero también con las grandes queserías de Canarias y también con las asociaciones de ganaderos para evaluar cómo está la situación en el sector ganadero y qué cuestiones estamos trabajando desde la consejería con el sector Por ejemplo, ayer pudimos poner sobre la mesa ya unos importes de ayudas a través de una línea COVID que ya hemos negociado con Hacienda, poder movilizar 8 millones de euros de remanentes propios de la consejería para poder destinarlos a unas ayudas específicas para los ganaderos También vimos cómo se va evolucionando el precio del queso hemos tenido reuniones con la gran distribución para concienciar de la necesidad de adecuar los costes del queso a los costes de producción y por tanto, bueno, ya desde el 1 de abril se han visto que el precio del queso ha ido subiendo a las grandes queserías y bueno, hemos ido valorando esas subidas que permitirán también que suba el precio de la leche a los ganaderos Yo creo que es una condición necesaria y justa porque muchas veces se han mantenido los precios de la leche incluso de la carne, si hablamos de ganadería, como hace 20 años Sí, es verdad que la vida ha subido muchísimo y más en estos últimos meses tenemos un sobrecoste importante en los forrajes de la alimentación del ganado y por tanto, tenemos que repercutir esos sobrecostes también en los precios de venta de esos productos como es la leche no puede ser que sea el ganadero el que asuma esos sobrecostes a base de perder rentabilidad por tanto, desde el gobierno trabajamos en esas dos líneas poner unas ayudas específicas para dar liquidez al sector en un momento puntual en el que estamos pasando un momento muy difícil pero por otro lado también ir haciendo cambios estructurales en el sentido de que si el precio de la vida sube también el precio de venta de esa leche también tiene que subir ¿Qué medidas estructurales y qué objetivos queríais alcanzar? porque ahí en esa nota de prensa hablabais de algo de eso que esperabas alguna medida estrella por lo pronto Sí, efectivamente, esa medida estrella es esa línea de ayudas específicas para el sector que va a ser una línea de ayudas COVID es decir, una línea de ayuda muy sencilla con una resolución de la consejería que hace que sea una línea de ayuda muy rápida y en un plazo de un mes y medio podamos tenerla ya abonada a los ganaderos porque entendemos que es un momento difícil entendemos también que la administración tiene sus plazos normalmente una ayuda de este tipo tarda más de medio año en sacarse y en abonarse piensen por ejemplo en las ayudas del PDR o en las ayudas del POSEI que tardan, pues tienen sus procedimientos en este caso, pues como es una ayuda tipo COVID tenemos mucha más flexibilidad y en ese plazo más corto las podremos tener abonadas por lo tanto creo que eso es una medida importantísima por parte del gobierno que se puede también ir compensando también acompañando también con otras medidas que están también elaborando los cabildos y algunos ayuntamientos también para entre todas las administraciones dar esa liquidez al sector ganadero tengo que decir también que bueno pues que la administración en estas últimas fechas, en estos últimos meses con la afección del volcán y con otras peculiaridades se han puesto las pilas en el sentido de agilizar y adelantar muchos de los procesos para poder llevar esas ayudas a los afectados ¿es así Alicia? Sí, muchas veces nos quejamos con razón que la administración somos un poco lentos en la gestión de las ayudas y que lleguen al ciudadano por eso hemos hecho un esfuerzo especial en poder buscar las vías de dar ayuda de una forma rápida eso fue el caso por ejemplo de las indemnizaciones al sector platanero que tardamos un mes y algo en pagarlas porque nos servimos de un decreto ley que había publicado que habíamos trabajado en el gobierno para poder ampararnos en ese decreto ley para hacer mucho más rápido y más ágil la entrega de las ayudas y con el marco nacional temporal del COVID también hicimos lo mismo en enero pudimos pagar 27 millones de euros yo creo que un esfuerzo especial de todos los técnicos un compromiso de todos los técnicos de la consejería que no solo han trabajado en la gestión ordinaria que son todas esas ayudas POSEI, esas ayudas PDR que ya de por sí son muy laboriosas sino que además han destinado un extra de tiempo para las ayudas COVID y para las ayudas del volcán para todos esos trámites porque entienden que son fundamentales para el sector y son un equipo técnico muy comprometido con el sector primario de Canarias y nosotros se lo agradecemos los que tenemos plátanos y los que tenemos fincas en el sector primario pues ese compromiso porque la verdad es que se vio se vio y se notó con la rapidez que se hizo seguimos con la ganadería para no dejar el tema de los insumos aparte soluciones es el plan forrajero y otra de las soluciones es poner en marcha bueno pues plantar forrajes en nuestras islas hay zonas de medianía que tienen agua que hay terreno y que hay que plantarla no se puede estar trayendo todo de fuera si bueno lo ideal, lo más sostenible es poder plantar al menos una parte de los forrajes que consumimos en Canarias porque eso además genera economía es mucho más sostenible mucho menos huello de carbono y mucho más rentable en el sentido de que tal como están los precios de los forrajes ahora empieza a ser rentable también poder cultivar nosotros nuestros propios forrajes con esas ciertas limitaciones de territorio de disponibilidad de agua pero bueno yo creo que los cabildos cada uno tiene desarrollado y diseñado un plan forrajero inicial que pueda empezar este año con esas ayudas, esas subvenciones que desde el gobierno les vamos a abonar a cada uno de los cabildos para que empiecen hay diversas etapas hay algunos cabildos que van más adelantados que ya tienen trabajo recorrido que ya tienen maquinaria que ya tienen zonas sembradas que ya han entregado plantas también a ganaderos y otros que van un poco más rezagados pero bueno yo creo que lo importante es arrancar también y empezar a trabajar aunque sea desde lo pequeño desde un plan piloto porque evidentemente esto es un trabajo que tiene todavía mucho recorrido por delante para que pueda realmente llegar a producir una cantidad importante de forrajes para nuestros ganaderos Hace muy poco tiempo estaba en el hierro y veía una iniciativa del cabildo del hierro y bueno pues allí tenía un centro de ganadería de caprino, ovino y gallináceas también y todo el forraje que ellos consumían lo producían allí mismo era totalmente sostenible yo creo que eso se puede hacer Sí, yo creo que se puede hacer es verdad que depende hay islas que tienen mayor facilidad que otras pero es verdad que también hay otros cabildos como por ejemplo Gran Canaria el cabildo de La Palma también que han trabajado muchísimo en plan forrajero ya y que bueno yo creo que están en disposición ya de tener sembrados superficies importantes de forraje especialmente la isla de La Palma que podrán tener recolecciones ahora a principios de verano de forraje que bueno que son interesantes yo creo que esa es la vía es verdad que el plan forrajero en la anterior legislatura se empezó a través del plan de desarrollo rural y no terminó de cuajar lo que hemos hecho ahora es hacer unas subvenciones con fondos propios de la consejería no con fondos europeos sino con fondos propios de la consejería para intentar ser más flexibles con los cabildos a la hora de utilizar esos fondos de justificar esos fondos y que no tengamos más los problemas que tuvo ese plan forrajero anterior esa es un poco la vía de la consejería también apostando por el mayor autoabastecimiento como decías desde el principio no solo nos tenemos que abastecer de nuestra alimentación sino también de la alimentación del ganado ese mayor autoabastecimiento nos da mayor independencia del exterior mayor soberanía también mayor cuidado cuando vemos que tuvimos una huelga de transporte importantísima tuvimos riesgos de abastecimiento incluso de forraje desde la consejería también se trabajó conjuntamente con todas las empresas del sector importadoras con la delegación del gobierno para organizar esos convoyes para traer esos forrajes pero fue un momento de tensión y de preocupación de cierta preocupación porque es verdad que dependemos tanto del exterior que en las últimas crisis que hemos tenido tanto el COVID como una huelga salvaje de transporte bueno pues tenemos somos conscientes de que cuanto más soberanos seamos y más independientes es una línea estratégica yo creo de poder tener digamos nuestra propia alimentación yo creo que es fundamental para un territorio tan alejado del continente por tanto el plan forrajero por tanto es importante en todos esos sentidos tanto desde el punto de vista de la estrategia de soberanía como la de poder tener unos forrajes también autóctonos de mayor calidad pensemos que forrajes como el tagasaste la tedera que aportan también una diferencial después también en la leche en la calidad de nuestros quesos se nota es decir que todo eso no son sino cuestiones positivas para nuestro sector bueno pues una vez ha pasado la semana santa ya podemos hablar de vino y hablamos de esa ayuda a las generaciones de origen protegidas que bueno porque ha gestionado esta consejería ¿no? si dentro de las ayudas posee anuales tenemos en la medida uno tenemos la parte de esas subvenciones al cultivo del viñedo en Canarias es el cultivo uno de los cultivos con más extensión de Canarias con muchísimo arraigo con muchísimas variedades locales interesantísimas porque son en zonas de medianía y creemos que es importante poder tener estas ayudas para mantenimiento de un cultivo que es verdad que ha ido retrocediendo estos últimos años que hemos hecho muchos esfuerzos para que esa situación cambie para que los jóvenes se acerquen más al sector porque entendemos que es un sector con mucho futuro tanto el cultivo de la viña como la producción de vinos de calidad en Canarias ¿los jóvenes tendrían una ayuda excepcional aparte de la que se les da a las denominaciones de origen protegidas? si siempre en estas ayudas del posee siempre los jóvenes que han accedido a una ayuda de instalación de jóvenes tienen siempre un 10% más de las ayudas correspondientes en todas las ayudas del posee para ellos para facilitar no solo se les facilita a los jóvenes entrar en el sector con inversiones nuevas con esas subvenciones a la inversión sino que también cuando producen también se les da un plus de ayuda para que sean más rentables todavía y que puedan superar esos primeros años de instalación que son años más complejos hasta que la empresa empieza a dar buenos números hasta que tú amortizas las inversiones es decir es un poco el espaldarazo a los jóvenes para que buscar ese relevo que siempre estamos intentando que desde la consejería que se produzca en un sector que tiene pues mucho una población muy envejecida y si está un relevo generacional la consejería también ha hecho un esfuerzo para participar en distintas ferias lo hablaba la semana pasada con Basilio Pérez el director general del ICA participación en Barcelona y también van a participar en Madrid es decir incluso con bodegas que querían bueno pues ir a esas ferias y estaban arropadas por el ICA y bueno pues ayudándolas para que se promocionaran ¿no? esa es la idea de la participación en ferias ¿no? sobre todo esas que están dirigidas un poco al comercio como la One Week de Barcelona en la que acompañamos a las bodegas ya hicimos estuvimos justo antes de la pandemia en esas ferias fue la primera vez que estuvimos y nos pareció una feria muy interesante las bodegas también volvieron muy contentas de esa feria y por tanto este año que volvía a celebrarse pues allí estuvimos en Barcelona y también iremos a Madrid Gourmet que también es una feria que está muy orientada hacia la venta de productos entendemos que por tanto vamos arropando a todas las empresas que quieran exportar de Canarias para presentarlas y para de alguna manera funcionar como un paraguas que podamos estar todos juntos en Madrid en un stand del gobierno de Canarias presentando todos los productos de aquellos productores de Canarias que así lo deseen que estén interesados en ello para eso está el gobierno de Canarias para acompañar a las empresas para generar economía bueno amigos pues nos vamos a La Palma porque yo podía apreciar en las imágenes la cara de alegría de nuestra consejera cuando se iniciaban las obras para llevar el riego a esas fincas aisladas durante más de seis meses y que no habían recibido agua y se iniciaban pues todas esas obras en la parte bueno pues del Valle de Aridane ¿no? Sí porque es verdad que después de tantos meses con malas noticias después de haber pasado una catástrofe tan grande como la que hemos pasado y ver que poco a poco vamos recuperando cuestiones en el Valle de Aridane pues es motivo de alegría ¿no? y yo creo que de esperanza también y además bueno después del trabajo que se ha hecho también en la consejería para poder sacar esta obra adelante ver que aquello ya es una realidad bueno yo creo que es el principio de varios meses de trabajo intensos en esa zona para recuperar el regadío son casi 160 fanegas de fincas de personas que no han podido acceder hasta hace poco a las fincas desde septiembre o desde finales de septiembre principios de octubre que no han podido regar y por tanto bueno las fincas estaban en una situación bastante mala por tanto ahora también hemos sacado esa ayuda para poder reponer esas plantas y esperamos que esta obra nos permita una vez terminada esta obra nos permita poder replantar toda esa zona con planta nueva poder tener agua disponible para ello y bueno empezar a tener esa nueva producción para cuanto antes empezar a tener a tener producción de plátano vamos a hablar también de bueno pues yo creo que de ese convenio que se ha hecho con la empresa Transate para verificar bueno pues cómo se puede poner en marcha otra vez la reactivación de esas fincas que han sido afectadas por la lava del volcán no es un trabajo banalí es un trabajo importantísimo porque de ahí se va a desprender una serie de informaciones una serie de parámetros a seguir para poder actuar sobre esas fincas que en principio pues están debajo de la lava si es un trabajo complejo además un trabajo que desde el punto de vista técnico tiene su complejidad porque vemos cómo ha quedado la orografía de esa zona vemos también que hay un estudio de riesgos para detectar también dónde están los tubos volcánicos o los ameos que pueden haber aparecido tiene su dificultad desde el punto de vista medioambiental también porque tenemos que saber si vamos a sorribar de dónde vamos a poder sacar la tierra tiene su complejidad desde el punto de vista jurídico porque si hay que hacer una reparcelación cómo se va a hacer esa reparcelación y tiene una complejidad también desde el punto de vista técnico de qué opciones vamos a hacer qué soluciones vamos a presentar vamos a hacer un nuevo diseño qué quieren hacer los afectados los propietarios eso también es primordial y por tanto es un estudio que queremos que sea participativo que se escuche a los propietarios afectados que se escuche a las organizaciones agrarias que se escuche también al Colegio de Ingenieros Agrónomos de España que va a presentar también soluciones digamos de innovación tecnológica en cuestiones agronómicas y bueno queremos hacer ese estudio para poner las bases de la reconstrucción de esa zona por tanto nos hemos dado de plazo todo lo que queda de este año para hacer un estudio en condiciones que sirva para poder reconstruir esa zona ya hemos sacado unas subvenciones para ir reponiendo las plantas y los invernaderos en las zonas que no están afectadas por la lava pero sí por la ceniza o porque no se pudo acceder y por tanto se perdieron las plantas y bueno por tanto vamos por paso a paso ya con estas subvenciones podremos reponer esa zona y mientras tanto haremos el estudio de viabilidad de la zona cubierta de la lava para ya el año que viene empezar a hacer con los resultados de este estudio plantear esa reconstrucción si en base a esos estudios se podrá crear jurisprudencia se podrá actuar también en el parlamento pero a priori a priori todos bueno pues todos los técnicos y toda la gente que yo he consultado quieren una eficiencia en bueno pues en esa reactivación de la finca que esté más concentrado que esté parcelado y que no se desaproveche de tanto terreno y se puede utilizar por ejemplo redes de riego estanques bueno lo que sea de una manera conjunta eso sería lo ideal poder tener como se va digamos a pintar un lienzo en blanco hacerlo de una manera más eficiente con unos servicios grupales digamos mejor diseñados decías las pistas de acceso la reparcelación si una persona tenía cuatro fincas pequeñas diseminadas pues quizás hacerlas todas juntas por poner un ejemplo exactamente pero yo creo que esa es un poco la vía y además buscar soluciones bastante más eficientes y más sostenibles por eso yo creo que es importante que haya entidades como el Colegio de Ingenieros Agrónomos que pueda aportar un conocimiento extra de innovación y de mejora tecnológica o también esa fundación Metrópolis que ha contactado también con el Cabildo de La Palma que también puede aportar también conocimiento y experiencia para proponer soluciones alternativas a lo que ya teníamos antes y que puedan ser innovadoras y que puedan ser mejores la cuestión es ver qué soluciones tenemos y consensuarlas también de una manera participativa y yo creo que bueno no creo que vaya a ser un trabajo fácil no lo va a ser va a ser un trabajo complejo pero bueno yo creo que estamos en la vía también alineados los propietarios afectados también a Sprocan a Cepalma y todas las administraciones competentes en que esto pueda salir adelante no 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 CC por Antarctica Films Argentina